Oye, cabrón, para acabarla así de cerrar, te metes de actor, te metes de productor y produces uno de los musicales más importantes en la historia del teatro musical de rock. O sea, porque es muy poquito el que hemos tenido. Creo que hemos tenido Jesucristo Superestrella, al menos en México, ¿no? Aquí tuvimos Comán. Comán, claro, con cristal y acero. Y Tatiana, que debutó Tatiana, ¿te acuerdas? Eso es lo único. Y después viene el doctor Frankenstein, la ópera rock. Tú la escribiste, la produjiste, además actúas. Ese es un proyecto que yo quisiera que le dedicaras a un espacio porque es admirable. Es un proyecto que lo mastiqué durante 10 años. O sea, y en mi cabeza iba viendo yo vestuarios, escenografía. Iba pensando en los cantantes que me gustaría. O sea, todo, todo. Pero todo en mi cabeza, ¿no? Y un día platicando con el buen amigo Wolfi, que trabajaba en el teatro, que trabaja en el teatro Diana de aquí. Sí, el buen Wolfi. Me hizo una... Me dice, eso lo tienes que hacer. Le platicé la idea y él me dice, eso lo tienes que hacer. Eso va a ser formidable. Le digo, pues sí, pero pues esto... Hace falta un varo para esto. O sea, yo no voy a hacer una cosita que parezca de secundaria, ¿no? Y entonces me conectó con la Universidad de Guadalajara, con la Dirección de Música. Les interesó mucho el proyecto. Y la verdad, para ese proyecto se portaron increíbles los de la universidad. Y yo en cuestión de seis meses hice las rolas, las letras, diseño de escenografía, de vestuario, grabé el disco. Todo en seis meses. Fue un entregarme de lleno a un proyecto como nunca lo había hecho. Y aparte, con la suerte de todos los cantantes que yo me había imaginado para cada papel, todos me dijeron que sí. ¿Qué cantantes eran, José? Pues bueno, los cantantes principales fueron Eli Guerra y Hugo Rodríguez. Eli Guerra ya no pudo hacerlos en vivos, pero quedó grabada en el disco. Y entró Iraida Noriega, que yo no la conocía, pero cuando ahí... ¡No mames! Sí, pues sí. Me destapó el cerebro, ¿no? Increíble, ¿no? Y aparte, una amiga adorable. Se hizo una familia muy padre. O sea, esto se logró gracias a que todos se pusieron la camiseta del Dr. Frankenstein y todos chambearon al 100%, ¿no? Y sí, yo considero de las mejores etapas de mi vida el año ese que se hizo todo y su presentación en vivo. Y la rolamos bastante por la República Mexicana, con el apoyo de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuántas representaciones, José? No me acuerdo. Fueron como cinco años. ¡Ándale! Fueron como cinco años, pero no, no creas que cada fin de semana era ahí. ¿Más o menos, en qué año fue eso? Cada vez en cuando. Bueno, no, pero... Yo soy malísimo para años. Hace... No sé si otra vez, hace diez años, yo creo, por ahí. ¿Y los músicos quiénes eran, José? De todos, todos lados. Hubieron tres batacos y tres bajistas o algo así. O sea, pero bueno, estaban los de Fawcett, los de Cuca, otros invitados, músicos de sesión, este, la sinfónica de Guadalajara, arreglos de Armando Chong. Pues fue con un equipote, ¿no? Lo que le hacía falta a la rola, eso buscábamos. No es que aquí le hace falta una gaita. Bueno, eso no, pero si hubiera sido falta, lo hubiéramos conseguido. Y entonces, ¿habían cuerdas, habían metales y había una banda de rock? Sí. Y entonces, en vivo, lo que teníamos era toda la orquesta grabada, con un clic. Y si te salías del clic... No, pues ya. Si te salías del clic, se jodía toda la obra. O sea, ese era el rollo. Pero estaba consecuencia toda la sinfónica. Sí. Y la banda de rock en vivo. La banda de rock en vivo, pero no los veías. Bueno, donde más lo presentamos fue en el Diana, que tenía este agujero, no sé cómo le llaman, donde meten a las orquesta. Sí, claro, claro, claro. Y ya al final salía la orquesta porque tenía elevador el asunto. Entonces, pues la gente se volvía loca porque... Pero después ya lo hicimos, ya cuando no pudimos viajar con orquesta, pues lo hicimos con grabación, ¿no? Claro. Pues tremendo proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y en qué te inspiraste para el guión? ¿En la novela de Mary Shelley? Totalmente. O sea, en la primera película de Frankenstein, la de Boris Karloff. Ok. Y el libro de Mary Shelley. Ahí me fui campechaneando, ¿no? Digo, porque en el libro de Mary Shelley, pues no hay un Igor, ¿no? Entonces, pues yo sí quería un Igor. Un Igor así como el Marty Feldman, ¿te acuerdas de Joe Frankenstein? De Mel Brooks. Ahorita película cómica de toda la historia. Qué buena es, cara. Que de pronto salía con la joroba aquí y en otra escena salía con la joroba del otro lado. Ay, bueno. Damn, you're right. It's too late. Yeah. Yeah. Qué bien. No, pues una carrera muy prolífica, prolífica, perdón, y definitivamente multidisciplinario. A diferencia de Sergio Arau, que dice que él es multidisciplinario. El gran Sergio Arau. 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 El gran Sergio Arau.